Y había que encontrar el formato para que en definitiva toda la policía que tiene que dar su trabajo de inteligencia, de trabajo conjunto, de trabajo en las estructuras rurales, de trabajo en los centros urbanos, de trabajo en la cercanía, en la cotidianeidad, encontrar un formato para la policía local para que sea agilado y para que se consiguiera esa empatía, la relación directa con el vecino y el vecino que hiciera por lo propio y se lo vio todos los días pasando por la puerta de su casa. ¿Cómo no lo va a entender de esa manera? En el número están también las posibilidades de estar mucho más atractivos y pensando fundamentalmente cómo observar ese servicio de cuidar la vida, los bienes y la libertad de los ciudadanos. Pero también en la logística, en esos faculderos, en esos esfuerzos que se están poniendo todos los días. Que están capacitados, yo no tengo dudas que están capacitados, no hay que seguir capacitándolos tampoco que cuentan. Todos los días aprenden un poquito más. Todos los días tenemos que estar preparados para proteger a nosotros y protegernos a nosotros mismos. Porque la necesidad es imperiosa de una cuestión de gobierno, de preocuparse por sus hombres y sus mujeres que están haciendo esto una defensa electrita de lo que pertenece a los otros. que es una de las mejores formas de ser sociáticos, de ser de brindarse al propio, de trabajar para el propio, de ser absolutamente brindados al propio. Y eso es lo que nosotros verificamos en nuestras fuerzas policiales. Esa es quizás una de las mayores razones que tenemos para seguir sosteniendo y asistiendo y acompañando esa posición. Pero no todo es queja, o no todo puede ser un reclamo permanente para los hombres y las mujeres que abrazan con decisión y con vocación esta posición difícil, dura, ingrata por momentos. También hay obligaciones por parte de la sociedad, de toda la sociedad en este campo de la bonaerense, para con sus hombres y sus mujeres. Porque es imperioso también que se piense en él o cuando se anda en casa, para que también tenga esa respuesta en las mismas medidas que puede tener determinados segmentos de la sociedad que reciben por parte del Estado una parte, un reconocimiento a las posibilidades concretas de que se dé a su propia vivienda y votar con ella. Y es una de las bienes más preciadas en la importancia y en el reconocimiento local de cada una. Pero también es imperioso que se trabaje en el cuidado de la vida de nuestros hombres y nuestras mujeres, pensando en un hospital como lo tiene la Policía Federal de Churruca, un hospital que sea de referencia, especialista en Estado, que seguramente ojalá sea el mejor que podamos poner pero que no suceda nunca. Ojalá nos permitió de esa manera para que no tengamos necesidad de usar lo que nos supiera es usar los mejores propietarios, las mejores condiciones, las mejores propuestas inclusive desde el punto de vista regional, son 380.000 kilómetros cuadrados y tenemos que estar seguros y convencidos de que cada uno de los deputados podamos cuidar y atender a nuestros hombres y nuestras mujeres para que puedan seguir y mediante respecto a su circunstancial problema, trabajando como lo han hecho hasta el primer momento. Este es todo un compromiso para lo que tiene que asumir. Es toda una responsabilidad que se tiene que asumir para garantizar que también nosotros regalos por la vida y el cuidado de nuestros hombres y nuestras mujeres que están al frente de esa institución todos los días. No se puede ser unilateral, no se puede negar esto por recaseos o por recocesos. Se tiene que negar por la fortaleza, la decisión que se merece, decisiones tan profundas como las que se tomaban en este caso, que tenemos tanto cantidad de personal y que seguramente la gestión del gobernador, si hoy ya futuros presidentes de los adjetivos nos darán a los 90.000 hombres y mujeres al servicio de la prestación del cuidado de la vida de los otros, de los bienes de los otros y de la libertad de los otros. Entonces, en ese marco es donde más uno se siente, más convencido se siente y más contento se siente por haber acompañado en este momento tan importante. Y regresan de una primera parte de sus vidas a ponerse al servicio de lo que fueron preparados para ello. ¿Entiendes? Así que preparándose, eso no lo tiene ninguna duda. ¿Qué van a ser cada vez mejores? Tampoco, tengan ninguna duda, porque uno tiene muy claro que nuestra juventud está preparada para ello y tiene lo mejor para ofrecer, que es esa capacidad de absorber con una poca aprendizaje desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de colaboraciones técnicas, desde el punto de vista de colaboraciones culturales y desde el punto de vista de la colaboración de lo novedoso que va apareciendo en el camino y que tenemos que aprenderlo rápidamente porque nosotros también caminan a la misma parte de nosotros que tienen mucho más ventaja que la que puede ofrecer el Estado. Bendiciones para todos los que salgan las cosas de la mejor manera posible y las visitaciones a las familias que se tienen. en nombre de la mujer, en nombre de la mujer, con ganas, con discusión y con la tarea, con la tarea, con la tarea, con la tarea que nosotros nos hicimos justamente con los que nos hicimos. Dios nos lo diga. Muchas gracias.